Gracias, 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 acá estamos con el color que más le gusta a mi querido director que dice que no se usa en la televisión, mire va, hay tantas cosas que no se deberían usar en televisión y se usa, entonces que use, pero no me importa, 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 como dice el video. Hoy me vestí con piro indumentaria, que me lo gané en buena ley porque hice una producción de fotos para ellos, para piro indumentaria y fíjate que bonita la calza, animal print con amarillo, muy bonita la musculosa, así que agradecerles un montón a esta indumentaria nueva de verano, de piro indumentaria, que me acompañan siempre en varios eventos, empecé con ellos, así que les mando un beso a Janet, sí, y a su mamá, que me dieron este lindo outfit, se dice, Paula, outfit, ya no sé hablar en inglés, está bueno, está bueno el conjunto y listo. Bueno, pero yo estoy acá para decirte, antes de que vayas a abrir la puerta y te encontré con las hojas, todo eso, que fue fatal, porque si vamos a hablar, no quiero hablar de fútbol ni política, vamos a hablar del viento. Lo que el viento se llevó, qué desastre, me agarró en el parque de Rivadavia, quiero saber si mis alumnas, mis alumnas están vivas, mándenme un mensaje al código QR que aparece en pantalla, estamos bien, porque fue en plena clase que salimos todos corriendo, no se veía nada. Así que quiero saber cómo está la temperatura en el día de hoy, para que vos, a ver, te prepares por si tenés que hacer algo, estés por lo menos adelantada con la temperatura. Miren, ay, qué fresquito el agüita ahí y el cielo parcialmente nublado en nuestra querida provincia de San Juan, con una temperatura de 14.4 y se prevé que la máxima del día de hoy serán 21 grados y que las ráfagas de viento seguirán, no en forma fuerte, sino medianamente, hasta la tarde, noche, donde mañana ya empieza otra vez a elevarse la temperatura. Yo creo que vamos a tener todo el verano un día con viento, un día sin viento. Uno no va a saber ni cómo vestirse ni si está en invierno o está en verano o en otoño. Así que prepárate si vos tenés que salir, ponete algo liviano, un abriguito de liviano, porque el aire está fresco, está agradable y ponete a barrer, no te queda otra que si no salís de la casa, ponete a barrer. ¿Qué se conmemora el día de hoy? Y este día que se conmemora se lo dedico especialmente a mi querido, hoy estoy con Alejandro Vaca, a mi querido director Alejandro Vaca. El día internacional de la tolerancia, la tolerancia, cosa que tendríamos que poner en práctica a veces con los seres humanos y ser menos prejuiciosos y más tolerantes. Así que hoy podríamos tratar, cada uno en su vida, en el día de hoy, tratar de ser más tolerante con aquellos que no tenemos tolerancia. Así, epa, qué bien que me haces, cada vez. Y el día del flamenco también. ¡Ole, linda! No, no, no. A veces siento unos ecos que me vienen de acá. Qué feo, qué feo lo que me dice mi querido director. Yo te amo, yo te amo, Alejandro Vaca. Pero bueno, vamos a ir a la placa después de esta declaración de amor para ver qué tenemos en el día de hoy para brindarte. Circuito de Box Training. Qué lindo. Bajar de peso. Tonificar es lo mejor que podés hacer. Un circuito de boxeo que tenga entrenamiento. Así que anda preparando las botellitas con arena, anda preparando ahí por ahí la colchoneta y vamos a tener la gran visita a nuestro querido Arturo Arabel Otorrino Laringólogo donde vamos a hablar amígdalas, ¿sí? Así que estate atenta porque más de uno pasamos con nuestros chicos por esta situación. Y obviamente alimentos de día martes, dulces días, que para ella, para la, la, ¿cómo se llama? ¿Eh? Soledad de dulces días. Cumpleaños, chicos, en el día de hoy. Así que feliz cumpleaños. Es más, me ha traído su propia torta, su propia, eso es ser empático. Pues me ha traído su torta para que me la coma yo, para mi cumpleaños. Mira, qué bien, ya se adelantan. Que él los cumpla feliz, soledad. Un beso muy grande. Así que ahí va el saludo de Sentita Joven para vos y para todos los que están por cumplir años porque un montón cumplen años este mes, esta semana y yo sábado cumplo años. Así que porque ayer me saludaban. No, no, yo empiezo antes, antes, antes de agilizar. Vamos a hacer la entrada en calor, que espero que Gabigol, que con el viento se te haya iluminado ese cerebro que tienes tú tan pequeño. Y comencemos con la entrada en calor, ¿sí? Que está fresquito. Vamos a comenzar con una buena entrada en calor para empezar con box. Hombros. Una buena entrada en calor de brazos porque en el box se entrena muchísimo. Hombros, bíceps, tríceps, dorsal. Es una de las técnicas más completas del boxeo, ¿sí? Empujamos, pero la entrada en calor tiene que ser paulatina. Mirá. Un, dos, me voy. Un, dos, ahí. Un, dos, ahí. Empujá y estamos entrando en calor. Parte superior, brazos. Sí, sí. Ahora llevo los brazos arriba. Mirá. Y me voy. ¿Recordá? De a poquito entrar en calor. Si vos llegas tarde a una clase, ponete un ratito al lado antes de empezar con lo que están haciendo y hace una entradita ahí de movilidad. Por ejemplo, hombros. Vos llegaste a la clase tarde. A un profesor le molesta mucho ver los alumnos llegar tarde porque entran corriendo sin respetar la entrada en calor. Mirá. Uno. Uno. Dos. Tres. Fundamental. Movilidad de hombro. Hacia atrás. Hacia adelante. ¿Eh? Para Daniela Pinardi. ¿Eh? ¿Se tiene que operar del hombro? No. Qué buena deportista que es esa mujer, por Dios. Le vamos a mandar un beso a Dani Pinardi. Que también corrió la maratón conmigo. Ella corrió 10. Sí, sí, sí. La maratón de San Juan. No. Ninguna de ustedes la acompaña, Daniela Pinardi. Ahora van los dos. Hacia atrás. Hacia adelante. Ahí. Y ahora vas a mover el torso, ¿sí? Ahí. Si estás sentada, por decir, ay, Karin, hoy me da fiaca. No, vamos, vamos. Arriba. Lo estamos haciendo suave. Ahí. Mirá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Junto piernas. Al otro lado. Muevo. Cruzando. Y una semiflexión. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pierna hacia atrás. Ayer me olvidé de mandar saludos a Jeremia, un televidente que cumplió añitos. Y es un televidente de los más jóvenes que tenemos. Así que un beso, Jeremia, para vos. Va. Un beso para todos. ¿Eh? Alicia. Alicia también. Un beso a Alicia, Miriam, Andrea. Vamos a mandarle a todas las que están mirando, a todos. A Luisa, a Pepe, a Gustavo, a Armando. A todos los que estén ahí atrás. Un beso y un buen día. Va dos atrás. Muy bien. Mirá, Cato, aprende. Douglas, entrena atrás de la cámara conmigo. Ahí va. Me gusta. Se están entrenando para mi cumpleaños. Voy a hacer un especial con todos ustedes acá. Cato, Jesús y Douglas. Los tres. Los tres monjeteros. Aldito también. No, yo no te voy a pagar. Ahí. Ahora, fíjate. Atrás, medio, adelante. Atrás, medio, adelante. Atrás. Medio, adelante. Trabajo de aductor y cadera. Movilizamos la cadera. Posterior, cadera, aductor. Ahora quiero que... Patiés. Va. Atrás. Un, dos, tres. Empezamos a entrar en calor. Las rodillas. Suave. Ahí. Vas de a poquito, ¿sí? La marcha. La marcha. Te da la pausa para que te acomodes. Atrás. Ahí. Atrás. 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 Bien. Ahí va, Vane Gutiérrez. Mi asistente. Asistente de producción, Vanessa Marilín Gutiérrez. Va. Va. Que le tira palos a Dula. Me quedo acá. Atrás. Atrás. Brazo. Y yo me senté. Ahí. Qué lindo bailar un día nubladito. ¿Tendrá alguna una sopa y pilla que me mande? Para el matecito de la mañana. Uno y uno. Mandá ya al código QR que aparece en pantalla. Quiero participar. Y mandame una foto de lo que estás haciendo. Con el mate, con la sopa y pilla. Lo que quieras. Me voy. Quedo. Vuelvo. Tras, adelante, atrás. Me quedo. Va. Tras, adelante, atrás. Quedo. Atrás. Hoy voy a ver a... Candelaria, bellavia, que me está arreglando mi sonrisa. Pa. Tulso. Esto te permite trabajar. Pierna, aductor. Ahí. Eso. Vuelvo y me quedo en medio. Mirá, te quedás. Ahí. Medio. Los brazos acompañan. Entrada en calor. Esa. Si no podés hacer esta pequeña propulsión, haces esto. Tras la das. Tras la das. Ahí. Tras la das. Va. Y te quedás. Mirá. Talón. Elevo. Elevo talón. Semi flexión de las rodillas. Pero fíjate que las rodillas están hacia afuera. Ahí va. Cuando yo pueda, trato de despegar. Una y uno. Ahí. Es un buen trabajo de entrada en calor para piernas, ¿sí? Los dos. Ahí. Seguro que eso no te va a lastimar porque no hay impacto. Es suave. Es despegar. Ahí va. Cortito. Cortito. Ahí. Ay, mirá esa versión. Ahí trabajan. Cuádrice. Cerrá la punta de los pies. Ahí va. Cortito. Hoy no hay clase en el monumento al deporte. ¿Por qué? Porque va a haber una pantalla gigante para ver el partido. Y juegos para los chicos. Para que los padres vean el partido. Qué bien. Va. Recordá, torso derecha, panza adentro. Vamos cerrando la postura de los pies, ¿sí? Empezamos. Mucho más abierto. Va a doler. Lógico. Es pierna. Mantengo. Cierro la postura. Mirá. Cada vez voy cerrando más. Ahí. Recuerda bajar derecha. Derecha. No me hagas esto. Ya llegó nuestro querido Arturo. Ahora vele. Nuestro amigo. Después del viento me gustaría que me arreglara la alergia que me ha dado. Tienes que traer pastillitas, Arturo. Porque la verdad que estamos estornudando, todos gangosos. Ahí. Juntos. Y fíjate, primera posición de danza. Ahí. Fíjate que las piernas, cuando estiro, se juntan. Ahí tengo que tratar de hacer equilibrio. Juntar aductor. Ajustar. Panza adentro. Uh. Uh. Hoy tendríamos que ponerle como un brasilerito. Para irles mostrando el baile que le vamos a dar. Mirá, me lo puse al amarillo. Barber Streisand. Ay. Uh. Menci está encendido. Dije que no iba a hablar de fútbol, así que no voy a hablar más. Bueno. Vaca no le gusta como canto. Vaca no le gusta a Mirjasta. Vaca no le gusta nada. Lo único que le gusta es él. Ahí. Mantengo. Ahí. Sí. No, no. Ahí. Toco. Después del programa. Te espero, Vaca. En el garage. En el garage. Mirá, me estacionó el auto. Me criticó el auto. Hasta el auto lo critica. Alicia, ¿qué pensaste cuando trajiste a este hombre al mundo? No. Está todo manchado del viento el auto. Tarararara. Ahí va. ¿Qué? No. Ayer me mandaron saludos el dueño de la gomería que me ayudaron. Sí, que la atendieron también a Vanessa. Le ofrecieron jugo, agua caliente para un tecito. Diego de la gomería de col y Paula, gracias. Me solucionaron el problema. Me la sacaron a Vanessa una hora. Ahí. La verdad que acá lo voy a hacer públicamente. Quiero a alguien que le enseñe a manejar a Vanessa Marilín Gutiérrez. Imposible que una mujer que maneje moto y en los años que tiene no maneje el auto. Le quiero dar mi auto y no, se quedó con los gomeros. ¿Por qué no sabía manejar? Mira la elección de ella. Ahí va. ¿La pasaste bien? La pasó, dice, muy bien, Dieguito. Ahí. Así que un pedido solidario. Si hay alguien que le quiere enseñar a Vanessa Gutiérrez Marilín a manejar, por favor, para que me ayude. Cuando dejo en doble fila o lo dejo mal estacionado, ella padece. Cuando voy a algún lugar y tengo que bajarme a dejar algo, le digo, Vanessa, quédate. Y si viene alguien, móvelos. Ahí. Bueno, te vas a quedar acá, vas a relajar, vas a tomar un vaso de agua y prepárate porque viene la entrevista con Arturo a la vez para hablar de amígdalas. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.